Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Hoy es jueves, junio 23 del año 2011 y vamos de una vez con toda la información. Mucha atención a la siguiente historia. Dos hombres, por motivos de seguridad, venían escoltando a una tractomula que transportaba un contenedor hasta el puerto de Buenaventura. Cada hombre venía en un carro particular. No obstante, a la altura de Lobo Guerrero se les ocurrió la idea fantástica de subir los carros al contenedor y encerrarse en ellos para aparentemente ahorrar combustible y no pagar el peaje en Lobo Guerrero. Lastimosamente, uno de ellos murió asfixiado dentro del contenedor y otro salvó su vida en forma milagrosa. Dos hombres que se movilizaban en dos vehículos particulares y quienes, según la información de las autoridades, se dedican a custodiar vehículos de carga pesada, tomaron una decisión mortal con el fin de librarse de algunos gastos de transporte, entre ellos el de combustible y el peaje, sin tener en cuenta el riesgo que ésta representaba. Una decisión que podría considerarse como suicida, ya que los dos sujetos decidieron ubicarse al interior del contenedor, donde se quedaron sin aire, por lo que uno de ellos murió asfixiado en su vehículo. El otro quedó inconsciente cuando intentaba abrir la puerta del contenedor. El hombre que falleció quedó al interior de un auto marca Nissan de marcas QHB199 de Chia, Cundinamarca, y fue identificado como Dani Salcedo Chávez, quien venía custodiando el vehículo de carga en el que decidió, a la altura del Lobo Guerrero, en compañía del otro escolta, subir los vehículos en el contenedor donde falleció. De otro lado, el hombre que salió con vida y se recupera en un centro asistencial de Buenaventura, venía en el auto de placa CSF-067 de Bogotá. Las autoridades adelantan la investigación de este hecho, debido a que la acción de los dos sujetos no fue la más acertada.